Hola Buena ¿Cómo andas Tito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Voy a buscar los auriculares porque tengo que estar en la calle y no escucho nada No hay problema Perdón por la demora, ¿cómo anda todo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo Bienvenido a Rosario, bienvenido a Déjà Vu Es mi primera vez con Rosario, te lo juro Tu primera vez con Rosario, bueno Sí, he ido Te escucho, te escucho Decime, decime, has venido, me decías Sí, he ido a ver a... yo soy de Vélez He ido a ver a Vélez cuando se podía ir a la cancha de Ñu, el de Rosario Así que esas fueron mis circunciones por Rosario Y de pasada para ir a Córdoba también Viste que Rosario está muy cruzada por lo que es el espectáculo en sí, en general El ángel, por decirlo así, y el fútbol no te lo tengo que explicar No, por supuesto, por supuesto Yo no he parado nunca a conocer Rosario, más que ir, ya te digo, a las canchas o ir a... ¿cómo se llama esto? O de pasada yendo a Córdoba, pero... La verdad que se lo ve hermosa, es una ciudad hermosa Es pintoresca, qué sé yo, a mí me gustó lo que vi Incluso yendo a las canchas, todo, que digamos, no está en el centro de la ciudad O otra, digamos, siempre de pasada y siempre de pasión linda Y tengo que ir a conocer el monumento a la bandera O todo un montón de cosas que la verdad tengo ahí pendientes en la vida Y no estamos lejos, viste, pero a veces pasa No, no, no Rosario siempre estuvo cerca, dijo Fito y dejó esa marca El señor Rodolfo Páez, totalmente Tito, bueno, quizás el año que viene, que ya lo tenemos prácticamente encima Si se levanta todo esto, se puedan venir para acá a presentar este material discográfico que sacaron Te pido, por favor, que me invites, yo voy con gusto Y te abrazo mucho y después tocamos, desde ya, en serio No, sí, tenemos una necesidad de salir a tocar Pero sobre todo, mirá, de lo malo de la pandemia Que a bandas como nosotros nos cuesta mucho La verdad, o sea, porque hoy no nos queda más que el streaming y demás La verdad que, lo bueno, porque gracias a toda esta movida De las transmisiones en vivo, de las entrevistas, todos ya Nos han invitado y nosotros No te voy a mentir, ¿no? Porque estoy hablando con vos Pero siempre tuvimos muchas ganas de ir a tocar Rosario Siempre, siempre, es como que Rosario, Córdoba Son zonas hermosas para ir a tocar Y sobre todo, Rosario, por lo que vos dijiste antes Por la historia que tiene de la cultura y tantos músicos que salieron de ahí, ¿no? En la cuna, es el semillero Sin lugar a dudas Bueno, serán bienvenidos, che, la verdad que estaría buenísimo Por ahí, ¿quién te dice? Se vienen con los Capanga para acá y tocan juntos Ahí me hago encima Me encantaría Amo Capanga Amo Capanga, amo a Michael Que participó en este último disco En el tema Rara Mezcla, justamente, que le da nombre al disco con el que abre Y un amor de persona, te lo juro Yo no lo conocía de antes personalmente, ¿sí? Mil veces verlo en el escenario Y era un tipo hermoso Pero todos los que grabaron el disco, hermosas personas Algunos ya los conocí, a otros tuve el grato gusto de conocer Pero Michael, la verdad, un tipo Una hermosa persona Un hermoso ser humano Una calidez tremenda Así que nada Ojalá, ojalá Todo lo que vos estás diciendo Yo se lo voy a escribir en la cartita A este señor que viene de rojo Sí A ese, a ver si se me cumple Dale, dale Y si se te cumplen y venís Me mandás un mensaje Que después vamos a comer un pescado por ahí, por el río Por favor Me estás haciendo emocionarte, lo digo en serio Me estoy emocionando mucho En serio, decís Me encantaría que hagamos todo eso Así que crucemos los dedos Cruzamos Vamos a hablar un poco de Sensafilo Vamos a hablar un poco Te estuvo a los comienzos de la banda A mí me llaman siempre mucho la atención Los nombres de las bandas Porque yo creo que atrás de cada nombre Hay una historia y un porqué Y esta es la pregunta quizás que te deben de haber hecho muchas veces Y que yo no voy a obviar de hacerla ¿Por qué el nombre de la banda? Estamos bien, estamos bien El nombre de la banda sale De... Primero éramos... Siempre fuimos muchas personas en la banda Estoy hablando mínimo cinco, máximo nueve Siempre Y ponerle un nombre a la banda Es una cosa Mamita Complicado Y coincidimos en buscar Por el lunfardo ¿Viste? Algo que tenga identidad propia De donde somos Usado mucho en el tango ¿No? El lunfardo Para los más jóvenes Que nos están viendo Es un léxico La verdad Hermoso Y muy propio Y bueno Sensafilo Lo que significa es sin plata Y que es una realidad Que nos Nos atraviesa Porque Nadie nos regaló nada Somos todos laburantes Además de Obviamente Subsistir Le ponemos A la música Lo que podemos Y Ya diez años De diez años a esta parte Es como llevamos adelante la banda Pero es así Sin plata Honestamente Con Con mucho amor Por lo que hacemos Con mucho empeño Con muchísimo laburo Y ese es el porqué de la banda No No le pifiamos Porque no es que Algunos hizo Ah rico Y decimos Ay Ya está No se puede llamarse Las bolas No Sí Seguimos Seguimos siendo Seguimos siendo Igual que hace diez años En En esencia Y materialmente Así que Sí Ese es el nombre Eso es lo que significa El nombre de la banda Sin plata Así que Ahí nos pusimos de acuerdo Gustó el nombre Y por eso quedó Tres discos Ya editados Hay Varias cosas Editadas en video Que ya nos vamos a meter A revistar Este Cómo Si haces una retrospectiva De estos diez años Cómo ves la evolución De la banda La verdad que Creemos nosotros Por suerte No solo a nosotros Sino gente que nos sigue Desde el primer disco Y que ha escuchado Y que ha escuchado Los discos Todos los discos Nos sigue Hace muchísimos años Ellos mismos nos dicen Che loco Cómo Cómo fueron mejorando El último disco Si no es más lejos Digamos Disco tras disco Les pareció Una evolución de la banda Y que les sigue gustando Y siguen ratificando eso Sobre todo En géneros Que quizás No están tan de moda Y no es fácil Así que La verdad que También como fue El primer disco Fue grabado A las apuradas De una Dos semanas Pero suele pasar eso Con las bandas Dice que Las bandas Suelen su primer disco O su primer EP O demo Grabarlo medio A las apuradas Y después uno lo escuche Y decís ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fue así? Sí, de hecho Grabaríamos de nuevo El primer disco Sin lugar a dudas Que por suerte Las canciones Hoy en vivo El primer disco Nos salen mejor O más prolijas O una mezcla de ambas De lo que De lo que terminó Sin el primer disco Creo que también es Uno Era más pendejo Más culo inquieto Tengamos ya un material Ya, dale, dale, dale Y Y después con el tiempo Y la experiencia Te va dando ¿No? Esto de decir Che Estamos poniendo un billete Hagámoslo más tranquilos Así El segundo disco Claro Veamos qué onda Veamos qué onda los temas Lagurémoslo antes Nosotros ya Ensayábamos un tema Salía de principio a final Ya había que grabar Una locura Así fue el primer disco El segundo Nos tomamos mucho tiempo La verdad De grabación Tardó más de un año Casi dos años En salir Desde que lo empezamos a grabar Hasta que lo terminamos Y este tercero Por suerte Tuvimos la participación En la producción De Huevo De Exa Teca Stupro El cantante Pablo Hueve Y la verdad Que nos cambió La peli De una manera Porque nosotros Todos lo decidíamos Nosotros O sea Qué iba más alto Qué más bajo En una mezcla Bueno Un montón de cosas Y por suerte Con él entendimos Lo que es laburar Con un productor Alguien que te abre la cabeza Que labura Que labura los temas Dice Vamos a tomarnos el tiempo Para cada cosa Así que Él vio nacer los temas Y los terminó de plasmar En Con el máster Y en el disco O sea que Y aprendimos un montón En el camino Aprendimos que Es muy importante La labor de un productor Aprendimos que Es importante Cuidar lo que vas a sacar Porque Preferible tardar En sacarlo Y no sacarlo A las apuradas Porque Eso es lo que va a terminar Escuchando la gente Y vos ya una vez que sale No tenés revancha Digamos Entonces Nada Aprendimos Con el camino Aprendimos que Hay que tomarse El tiempo Para hacer las cosas ¿Y quiénes componen Música Y quiénes componen Letras O todos Todos En realidad Yo compongo Pero porque Soy muy culo Inquieto Compongo La mayoría De las letras Y de las canciones Digamos Y Después hay canciones Del cantante Hay canciones Del tecladista También En todos los discos Y Pero mayoritariamente Yo No sé Voy al baño Agarro la guitarra Y empiezo Voy a la terraza Me Prendo un pucho Y arranco Es como que Siempre se me vienen ideas Todo el tiempo En eso Me siento un agradecido De poder plasmar Lo que me pasa en la cabeza Como todo Hacés 60 temas Y elegís Dos Tres Cinco Diez Ponele Porque Pero bueno Es en la búsqueda Pero lo bueno Es que una vez Que llega la idea A la sala Bueno Puede formarse Para cualquier lado Ahí tienen participación Absolutamente Todo Va por acá Va por allá Se sugiere Se pone Se saca Se agrega Alguno tiene una idea Se pone También O sea Es muy rico El concepto De hacerlo Como bando O sea Llegar con una idea Y que después Puede terminar En casi cualquier cosa Gracias Leo Acá estamos en la calle Estamos con los vecinos Perdón Estoy transmitiendo en vivo Leo Saludos para todos Los muchachos Ahí está Muy bien Bueno La cuestión es que Es eso Y después Por suerte Empezamos a elaborar Con productor Que Pablo Va a seguir produciendo Todo el material De Censafilo Lo nuevo que vendrá Después viene La instancia de productor Que quizás vos llegas Con una re idea Uh mirá este tema Qué lindo Hicimos así Y así Y así Y también es Volver a empezar Claro Exactamente Que es importantísimo Importantísimo Sí Porque lo miran de afuera No están contaminados Porque uno le tiene mucho Y tenés que Y tenés que hacerte Yo creo que Lo que viene a plantearte Un productor Entre tantas otras cosas Es pelearte con tu ego Y bajarlo a tierra Un montón Porque Vos decís Che no Pero yo esto Y no Y no Y no loco Y está bien Que hace otra idea Y está bien Que para algo Le estás abriendo Las puertas ¿Viste? Y la verdad Que sí Es un proceso Hermoso Hacerlo con productos Yo le digo A todos los que Tenga una banda Que quieran hacer un disco Que esté por grabar Un disco Lo que sea Que si tienen la posibilidad Hacerlo con alguien Con alguien que lo vea De afuera Que vea objetivamente Sus obras Que lo hagan Porque no tiene desperdicio Quinto A ver si A ver si tengo bien Los datos Dale 2011 sale el primer disco Sí señor 2016 sale el segundo Que es trilogía Para diván 2014 Porque lo presentamos 2014 2015 Lo presentamos Así que por ese lado Salió 2014 2015 Estoy bien con el nombre Música para diván Música para diván Y 2020 Salió este tercer disco Que cierra una especie De trilogía Cerraría una especie De trilogía Sí puede ser Y ahí dando vueltas En YouTube Una trilogía No me ¿Qué tienen Con las trilogías Ustedes? Tenemos un mambo Bárbaro Yo creo que porque Nacimos viendo Volver al futuro Entonces Nos marcó No somos viejos Chicos Perdónen Pero bueno Nos marcó Crecimos viendo Chatrán Chicos A ver No Gatitos muertos Todo mal Hoy no se podría hacer Esa película No Pero ¿Qué te iba a decir? Sí Tiene la particularidad Esa trilogía Justamente Que es Los tres discos Tienen un tema Se llama No me Lo que sea Y por eso Decidimos hacer la trilogía Solo por jugar con eso Y ahora Bueno Los chicos de la banda También Y los que Laburan con ella Jodiendo A ver que no me sacan En el cuarto disco Y entonces Lo otro Quizás Pero fue fruto De una casualidad No fue ni buscado eso También tenemos una trilogía Para Diván Que son los tres Los tres cortes De difusión de videoclip Que salieron Que salieron en el segundo disco Así Sí Tenemos un mambo Con las trilogías Y no es la primera vez Que lo dicen Habría que tratarse Quizás o no Porque es una particularidad Terapia de grupo O el próximo O el próximo Lo invitan a Rolón Chicos A ver Que grabe un tema Con usted Y que le haga una sesión Me gustaría Bueno De hecho Te vamos a hacer llegar De alguna manera Al segundo disco Un placer Que salió No me gustan No 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 Me imagino Viste en la pared Está muy bien No Es hermoso Bueno El segundo disco Tiene una particularidad Que yo te lo mostraría Pero bueno En casa Está medio revoltoso Todo Que es Música para Iván Es una libreta De psicólogo Es una libretita Vos sabrís Y las letras Están en una libretita Hay hojas en blanco Para anotar Me encanta Y tiene Y tiene justamente Toda una parte Muy rolón Si se quiere El arte Entonces Bueno Te lo vamos a hacer llegar De alguna manera Hablamos ahí con el manager Para hacértelo llegar Dale Dale Me encantaría La verdad un placer Amo los discos Amo los buenos Packaging en los discos Creo que eso Cierra un poco Lo que es un material Disco gráfico Total Soy muy amante De los De los materiales Este Con muy buen packaging Aparte De Es como un Yo lo tomo Al disco Al CD Vamos a hablar Del CD Que por ahí Los chicos No entienden más No vamos a hablar Tanto del vinilo Aparte está muy caro Hoy en día el vinilo Es todo ritual Sentarte a poner un CD Porque El tema del librito El abrirlo Bueno Yo tengo la particularidad De que los hablo Muy sobre el ras Del celofán Para volverlo a guardar Y protegerlo Un poco más Una locura importante La mía Me hago caro Sí, sí, sí Pero no te pasa Que también Bueno A mí me pasaba Cuando de chico Salía a comprar discos O digamos CDs A mí me encantaba La primera banda Me partió de la cabeza Fue con los Ramones Y quise tener La discografía entera Ir a llegar a mi casa Abrir el disco Leer las letras Ver el arte Ver las fotos Ver los créditos Ver absolutamente todo Siempre me encantó Hacer eso De hecho Te digo una cosa De nosotros El tercer disco Obviamente No salió en formato físico Porque hoy Salvo que lo escuches En el auto O en un reproductor Que tengas en tu casa Difícilmente Hoy la música Esté pasando Por un reproductor De música O de lo que sea Entonces lo sacamos En formato digital Nada más Pero sabés Qué lindo Hubiese sido Digamos que la época Quizás también sea otra Que se hubiese mantenido En la cuestión del CD Como para Generar Un arte de etapa Generar Contenido adentro El disco Incluso lo que vos decís Fijate Si no Será importante Para las bandas Under Que es Generar O digamos Dale algo más A la gente Nosotros en el primer disco Son dos etapas Intercambiables Porque son doce temas Cada tema Tiene su tapa Entonces vos tenías La posibilidad De dejar la tapa Genérica O poner la tapa Que más te guste O ir cambiándola Nada Un agregado Y después El segundo Ya te conté Que es una libretita De psicólogos Justamente Música para diva Y el tercero No sé cómo hubiese sido Porque la verdad Que no fue una cosa Que nos planteáramos Porque bueno No estaba dada La posibilidad De sacarlo Iba a hacer Mucho dinero En algo Que no Que iba a terminar Seguramente Regalándose Y quizás la gente No tiene dónde Reproducirlo Y por hoy Porque han cambiado A los tiempos Pero hubiese Todo hermoso Yo creo que El tema De la grabación De un disco En material físico Cuesta mucha guita Hoy Por hoy Para todos Tanto para las discográficas Grandes Como para Para el mismo Ander Para el mismo Ander Obviamente es el doble Pero creo que Se van a tener que empezar A llornar Con el tema De los precios Porque me parece Que no estaría bueno Dejar morir El material físico Como material Discográfico Seguro En este momento Hablando con vos Se me ocurre Bueno Yo te presento Un material discográfico En formato digital Que tiene 10 temas Pero si venís A buscar el físico Tiene 15 temas Tiene 5 temas extra El material físico Como para poder empezar A reactivar las ventas Ya prácticamente No hay disquerías Prácticamente No se sacan Materiales físicos Los vinilos Hagan una fortuna Hacerlos Y comprarlos Entonces me parece Que hay que empezar A darle un poco De la vuelta A la industria De la música Habría que Sí Yo creo que justamente Lo que habría que ver Es como Y no pasa por nosotros Justamente Sino que pasa por Algunas cuestiones De tendencia También convengamos Que los discos De vinilo Empezó a ser Toda una cosa Medio 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 No Se volvió Medio una Una moda Al volver A los discos Tipo vintage Que sale un huevo de guitar Que sale un huevo de guitar Reproductor Y que sale un huevo de guitar A hacerlo Por eso solo lo hacen Las bandas Que no lo hacen Las bandas Lo terminan haciendo La discográfica Que está bien Digamos Uno entiende Las reglas del juego Pero Qué sé yo Es como que Es como que Cada vez nos Si hay algo Es como que Nos iguala ¿Me entendés? Es como que Ya está Subir los temas A internet Y que la gente Los escuche de ahí No importa Lo que vos quieras hacer Si querés hacer una tapa No sé Querés vender un CD Con forma de mondongo ¿Me entendés? No importa O sea Jodete Ya está Es esta Hace un arte de tapa Genérico Y sacalo Lamentablemente Le quitan todo ese Juego Pero como vos decís Sale carísimo Y hacer algo físico Entonces también Uno está Está cortado de pies y manos En esa cuestión Pero bueno Puede ser Esa que decís No es mala Digamos Que vos en el En el disco No sé si te acordás Perdón Que ya me voy un poco a la mierda Pero Yo por ejemplo Tengo discos de escape Del año 2000 O sea Uno es Planeta Escoria Y el otro es Ay Por Dios El que salió después Bueno Se me fue Cuestión que Venían con contenido Interactivo En el disco Vos tenías algo más Que no lo ibas a tener En internet Viste Que después Sí Bueno Termina saliendo YouTube Y todo esto Digamos Después se terminó Pero hubo una vuelta de rosca En ese sentido Decís Bueno Che Démosle algo más Al tipo que compra El disco físico Pero bueno Podría ser Ojalá Estaría Estaría buenísimo Yo te voto Yo te voto Esa iniciativa Hablando Hablando un poco de eso Me hacés acordar A por ejemplo Anticristo Superstar De Marilyn Manson Si vos tenés el CD Viene creo que entre 12 o 15 temas No recuerdo exactamente Pero si vos empezás A pasar los temas Después del 15 Sigue pasando La cantidad de temas Hasta llegar al 99 Donde tiene un mensaje Subliminal el disco Mirá Fijate el chabón Lo que hace Te pone 99 temas Claro 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 Sí, una locura Aparte era lo que llegaba A leer la lectora de disco ¿Viste? Le pasaba Pasaba las tres cifras Lo mataba Pobrecito Sí, pero está bueno Siempre se le buscó Bueno Yo creo que También la tendencia Lo dejaron morir A propósito De alguna manera Digamos Sí, creo que hay un porqué Detrás fondo Que nosotros no sabemos Sí, pero ¿sabés qué También pasa? Que vos cuando escuchás Un CD Si vos escuchás De un vinilo A un CD La diferencia Es bastante importante Pero también si escuchás De un CD A Spotify Perdón que lo nombro No sé si está perjudicado También es abismal No sé Qué es Si la compresión O qué Pero Como que no tiene La calidad Ni a palo De lo que tiene Un tema En un formato físico Sea cual sea Ekset CD Vinilo Es como que cada vez Está más chato El asunto ¿No? Lo ponen En una picadora Y carne para la picadora Decía la polla récord Así que Una cosa así Volvemos A encauzarnos En lo que nos compete Podemos estar Hablando de música Todo el día Disculpen por el bache Disculpen Volvemos después A estos mensajes Diría Sí, claro Tercer Tercer Corte de difusión Que ya se está dando vuelta Tercer material discográfico ¿Cómo surge Rara mezcla? Bueno Entre el segundo Y el tercer disco Tardamos bastante En hacer algo Hubo cambios En la banda Hubo paternidades También Entonces Bueno Todo Todo se retrasó Un poco Pero bueno Surgió que veníamos Trabajando temas nuevos Sin Sin vistas De sacar un disco De seguir trabajando Tranqui temas nuevos Y Bueno Y ahí fue donde Ya lo conocíamos A Palo Hueve Por tocar con Este Castupre Un par de veces Pero sabíamos Que estaba produciendo Estaba produciendo Una banda amiga En la misma En el mismo complejo Que sale el ensayo Que ensayamos nosotros Y bueno Ahí empezó Esa hermosa Relación Profesional Además de Humana De Dice Che bueno ¿Cuántos temas Tienen? Tanto Y empecemos A laburar Y así Casi una cosa Medio espontánea Nos terminó Ordenando Porque veníamos Medio a los tumbos Nosotros Y bueno La verdad Que nos terminó Ordenando Y dando Un montón De inyección Adrenalínica Para adelante Pablo es así Pablo Te empuja un tren Lo pones solo Te empuja Un tren de carga O sea La verdad Que mucho empuje Tiene Y la verdad Ese fue el resultado De cómo Surgió Rara mezcla Yo Con los chicos Siempre decimos Si no fuera por Pablo No hubiese salido el disco Todavía seguiríamos Hallando temas Y temas Y temas Y ahí Mirá Ahí Gonzalo Nos dice Que no coincide Con nosotros Que se están editando Muchos discos Bandejas Se están vendiendo En todas las bandas Están editando vinilos Sí En eso Nosotros no decimos Que no Decimos que el costo Quizás De sacar un material Editado En formato Físico Es mucho mayor Que el de subirlo A Spotify Y que después Vender ese material físico Cuesta mucho más Hoy por hoy Con todas las Plataformas digitales Donde se escuchan Hoy por hoy Los materiales Que Venderlo en un formato físico Una buena bandeja Una buena bandeja De vinilos Está arriba De las 50 lucas Una buena bandeja Entonces Yo creo que Si te vas a comprar Un vinilo Que hoy por hoy No te baja De 2 o 3 lucas Te merece Ponerlo en un lugar Donde no te lo haga Mierda La púa En las 2 horas Pero bueno Son puntos de vista Yo amo La música En material físico Me cuesta mucho Escucharla Desde las plataformas Lo hago Porque si no Lleno la memoria Del celu Pero Detesto que Cada 3 temas Me pongo una publicidad Quiero poner El celular El carajo Pero bueno Es lo que hay Hoy por hoy ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que Para Digamos Para redundar En el concepto Que vos decís Que no es universal El acceso A poder hacerlo O sea Si tenés el dinero Pero la verdad Que estamos hablando De una inversión Muy importante Que después Incluso Ni siquiera Para empatarla Porque A uno le gusta Que se yo En los vivos Poder regalar un disco Poder regalar cosas A la gente Al público No solo venderlo Es un ingreso extra Vos pensás que La banda a veces Cuando es under Va a un porcentaje De venta de entradas Sí Y el 99% De lo que le queda Posta a posta Es la venta De merchandising Y si no tenés Un capital Para hacerlo Es una guita De ingreso menos Sí Pero pasa con todo También pasa Con lo que No sé Lo que hoy te cuesta Hacer una remera De tu banda Es difícil Una buena Una buena Una buena Una buena calidad Es un billete Que después La gente Y también La gente Como Digamos Si no Si no tiene Plata No tiene plata No es que tiene Plata Para una remera Y no tiene Plata para comer Digamos Es complicado Digo Estamos en una época Complicada Donde Donde hacer las cosas Cuesta dinero Y además Pueden darlas También cuesta más Todavía No es ni buen Ni mal Lo es lo que Digamos Después igualmente Pueden no estar de acuerdo Y bienvenido sea Pero Me parece que Pasó Igualmente Nosotros lo lamentamos Tanto Como Como varios El tema De la mayor cantidad O masiva Como eran los 90 Que había hasta Salía de Maxis Y de demos Y de un montón de cosas Yo tengo guardado Yo tengo guardado Un Un Maxi De Michael Jackson Del tema De Canción de la Tierra Que sale en History 2 Este Que trae Dos versiones Y una capela De este mismo tema Y cuando lo pones En la computadora Para bajártelo Sí Este No te permite Porque te reproduce El videoclip Del tema Ah mirá Mirá que vuelta Le buscaron ¿Eh? Este Pero ese tipo de cosas Hoy por hoy Se perdieron un poco La edición De ese tipo de cosas Es que lo que pasa Es que también Hoy por hoy Tenés Youtube Tenés tantas Perdón Yo el nombro Como si fuera Está bien Está todo bien Está todo permitido Perfecto Perfecto Van y Jorge Youtube Y nos va a querer cobrar Así que Nada Pero es así Me parece que Antes salía Yo antes Iba a los recital Iba a los festipan Y me compraba Pines Discos Remeras De todo Porque nada Porque se podía Digamos Y hoy por hoy Cuesta Me parece que cuesta Bastante Digamos Eso es lo que pasa Pero bueno Obviamente que Uno anhela Preguntarle a cualquier músico A quien no le gustaría A mí me encantaría Tener discos Para obviamente Poder vender Remeras Incluso para regalar Los shopos Está buenísimo Decía la gente Que haga más poco El tema que viene Y por ahí El tema De la banda Ander Cuando lo saca Es pensar Después dos veces Che vamos a recuperar Esta guita Que estamos invirtiendo No Yo creo En un principio Sí lo pensamos Nosotros Cuando hicimos Las primeras Remeras Y pensamos Antes se vendían Remeras Te estoy hablando De hace 10 años Te estoy hablando De hace 30 Que también se vendía Pero Hoy por hoy Si lo pensás Es como una inversión Para Para dar Y para De nada De regalo Yo te diría No pensás Ni a palos Empatar lo que pusiste Para volver a hacer Pero en un disco Sí Eh Sí Claro En un disco Sí 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 Es que hoy por hoy No sé Vos me decís Che dale No sé Tenés la guita Para hacer el disco Y yo te haría el disco No sé si la remera Y todo Mi primer orden En el disco Es que es como Es como un hijo Igual Coincido Coincido Sí Sí Chito Volviendo a rara mezcla Eh Me llamó mucho la atención La cantidad de invitados Que tiene el disco ¿Cómo se gana A ¿Qué sé yo? A Palo Pandolfo Al Cabra Y al Gran Michael La verdad que Los buenas personas Que son todos Los capangas Locos Es tremendo Sí Mirá Todo fue Nosotros teníamos El disco cerrado Cerrado ¿Eh? Ya podía haber salido Así sin invitados Ni nada Y Una decisión de Pablo Que acompañamos Que Nos pareció Una genial idea Es decir Estamos en la era De los featuring O sea Todo el mundo Tiene invitados En sus canciones Que cantan sus temas ¿Por qué no lo podemos Hacer nosotros? Y Bueno Pensando A ver A quién le quedaría Mejor qué tema O A quién representaría Mejor un tema U otro Lo que sea Ahí empezamos a tener Una lista De De nombres Y Te digo que son Los que Los que quedaron Uno podía decir Bueno Quizá uno te dice Que no El otro no sé Pero todos Se coparon Todos los que están Son los que elegimos Junto con Pablo Y Y La verdad que Fue una Un gran aporte de él Que se puso en contacto Con 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 todos Los invitó Y La verdad que hubo Una excelente Aceptación De De todos los invitados ¿Cuál fue la sorpresa Más grande De todos los invitados Que te llevaron? Eh Uf Hay varias Anécdotas Hay un montón Pero A mí hay una Que Siempre se la cuento A A los chicos Porque creo que el día Que vino Pablo Pandolfo Estaba Estaba El bajista Nomás Eh Y Y Y me acuerdo que Vino Pablo Pandolfo Y Vino abrigado Un día Viste Esas estaciones medias Donde están las gripes Aflorando Que uno A veces viene Medio cachado Y dice Che Me duele un poco La garganta Venía medio así Viste Todo abrigado Dijimos Bueno Ojalá que pueda Que pueda cantar algo Que se sienta a gusto Porque si no Lo podíamos hacer otro día Lo que sea Bueno Él empezó todo abrigado Así Adentro del estudio Y terminó cantando en remera Agitándola Como si fuera Y yo ahí dije Y yo ahí dije Guau Aparte Palo ¿Me entendés? Un cacho De la historia nacional De nuestra música Ahí Cantando un tema tuyo Es Y eso Y eso es algo Que le pasó A todos los invitados Cada uno Con su personalidad Pero se terminaron Adueñando de los temas Vos veías Que le ponían un amor Como si fuera Su propia obra Y eso Nada Me emociona un toque Cada vez que lo cuento Porque Nada Es Muchos temas Arrancaron Componiéndose En el comedor O en el baño O en la terraza De tu casa O donde sea Y termina Termina Cantándolo Alguien De todos los que vos nombraste Y la verdad Que Es un regalo Que Más de lo que Cualquiera de nosotros Hubiese imaginado La verdad Hay un tercer Corte Que ya se puede ver En todas las plataformas Digitales Volvemos a ser un poco Redundantes con el tema Este Grabado en Plena cuarentena Me causó Mucha gracia El xilofón De los chicos Voy a ser Totalmente sincero Voy a ser Un mea culpa En una En un curso De fotografía Que estaba tomando En medio de la pandemia La persona Que daba el curso También tenía Un chico Y lo llevaba A veces Al estudio Y yo me quedé Un rato Tocando el xilofón Del nene Me recordó Mucho Esto Este Pero como Como surge La decisión De que este sea El tercer corte De este material Y como Y como Pudieron Hacer todo esto En el medio De la pandemia Que fue un reverendo Quilombo Para todo Sí Voy a empezar Por el principio Que nosotros Contamos con La inmensa suerte De que el bajista Sebastián Él es editor De video Labura de eso Hace muchísimos años Todos los videos De la banda Los hizo Algunos Hasta los guionó Y los produjo Y todo Digamos Como que ese Es su campo De acción Y nosotros Nos sometemos A lo que él diga Y bueno Y surgió la idea Porque nosotros Dijimos Bueno Che No tenemos No tenemos No podemos presentar El disco en vivo Cuarentena Quilombo No podemos hacer nada Y dijimos Bueno Justamente Lo que está en boga Es estar en casa Y hagamos un video Desde casa Y ahí fue donde Surgió la idea De hacer este video Cada uno Filmándose con Camarita digital O celular Lo que sea En ocasiones De estar en la casa De estar encerrado Si no podés salir Así surgió La idea De Trigodri Ahora Pensaba Mientras hablaba Con vos Y que este año Muchos presentaron Sus discos Sus temas Y sus videos En cuarentena Lo raro Va a ser Empezar a presentar Las cosas Fuera de una cuarentena Sí Estamos tan Tan acostumbrados Hoy por hoy Que vos ves Un vivo Y Volvés a nacer Loco Es como La primera vez Que fuiste Un recital Total La emoción La ansiedad Las ganas La banda La música El sonido Las luces Vos como público Y uno como periodista Poder cubrirlo También Viste Volvés a A empezar Como vos lo dijiste Es como Un volver a nacer Así como Cuando nos dijeron Chicos Se tienen que encerrar Todos en sus casas Nada Las redes sociales Todo explotó Internet Explotó Por donde se lo vea Era casi el único medio Como para hacer algo Porque presencial No se podía hacer nada Yo lo que Lo que anhelo Es que cuando se salga De toda esta peli Haya un rebote Excesivo En un principio Donde la gente No importa qué No importa cuándo No importa dónde sea Vaya a ver una banda O vaya a ver un espectáculo en vivo O una obra de teatro Chica Grande Digamos Sacándolo grande Yo creo que Que Si eso se diera Es una gran posibilidad Para todos los que Los que hacemos música O los que hacemos otras expresiones artísticas Y que no No estamos en En la primera plana De De Que la gente No importa qué quiere salir Que quiera salir A hacer lo que sea ¿Me entendés? A ver Lo que sea Una muestra de fotos La gente quiere salir La gente quiere salir Así sea Ir a escuchar Un violinista ¿Viste? Claro Más del Mayor de mis respetos A los violinistas No, por supuesto Quiere salir La gente necesita Volver a salir Hace un año Que está encerrada Es mucho tiempo Pasaron muchas cosas Mucha gente La pasó muy mal Mucha gente Perdió Mucha gente querida Por el COVID O por Por otras cosas Que sean La gente necesita Reactivar su economía Pero también Necesita divertirse Necesita volver a vivir Sí Es que yo creo Estoy totalmente de acuerdo Con vos De que Hay un problema De De socialización Que hemos perdido Que nos hemos Nos hemos Encerrado mucho Y Va a ser una cosa Que coste mucho Y la necesidad De la gente De relacionarse De De tener un plan Más allá De Quizás Ahora Poder juntarse Con alguna parte De la familia O Ver algún amigo O amiga Por separado ¿Viste? Necesitan eso Planes Que sean Che Vamos a ver No sé Acá vamos a este bar Que tocan bandas Vamos a esto A lo otro Sí El argentino De por sí Ya tiene Esa particularidad De que cuando Se junta Este El abrazo El beso Las manos Y Muy afectuoso Cuando tu amigo Vete Está como que Como mierda Lo saludo Porque No lo puedo tocar No lo puedo abrazar No Sí No sabés Cómo hacer ¿No te sentís Un poco Como los Poderes Los gemelos Fantásticos Actíguense En forma De cubeta De agua A mí me pasa También Es una locura Loco Yo tengo gente Que quiero mucho No lo puedo abrazar Es una locura Es una locura Por eso Ojalá Ojalá Esta peli Termine pronto Por todo lo que vos dijiste Yo adhiero 100% Somos muy afectuosos De hecho En otros lugares Del mundo Incluso Nos ven saludarnos A nosotros Y dicen Che ¿Y esto qué les pasa? Y nada Son dos personas Se quieren ¿Qué te pasa? A nosotros es re normal Eso Así que Así que sí Ya te digo Mirá Yo Una particularidad También que quizá uno Yo lo vivo Porque soy papá De una niña De tres años y medio La socialización En los más pequeños En los más pequeñas Está complicado Los más chiques ¿Sabés lo que es? No sé Hace un par de meses Abrían las plazas Y que quizá los chicos Estén agarrados A tu cuello Porque no quieres jugar Con otros chicos Después Por suerte Mi hija se fue soltando Pero Cuesta mucho También es una población Silenciosa Mucho Los polos Son complicados De levantar Pero los tipos Como los más grandes La actualidad En los adultos mayores Es complicada Yo creo que mucha gente Mayor se ha ido Producto de que quizás Mantenía Yo de hecho El tío de mi compañera Que falleció Hace Hace un mes Un mes y medio Más o menos O dos meses Era un tipo hiperactivo Noventa y pico de años Pero caminaba Iba Venía Y de repente Se tuvo que encerrar De marzo Y bueno Así Al tacho Se vino Pero bueno Esperemos Como vos decís Que esto pase Pronto Pronto Y podamos volver A las calles Vamos Vamos a ir cerrando Un poco Y te meto En una paradoja O una utopía Quizás Que se pueda llegar A cumplir A ver Si te metés A grabar El cuarto disco Y te dicen Podés elegir Tres invitados Los que vos quieras Vienen y graban Con vos ¿A qué Tres artistas De la música O de la actuación O lo que vos quieras Te va para el cuarto disco De la banca Uy A ver Bueno Menos mal que no me pusiste A elegir entre dos o tres O sea Que puedo elegir yo Eso es más fácil Sacando que Para mí Los que grabaron En el último disco Son siempre artistas Con los que quise Hacer algo O que los admiré Y que Nunca me imaginé Que iban a terminar Participando en algo Con Censafilo Si tuviera que elegir más O por fuera de ellos Sería Bueno A mí me encanta mucho Como canta Ciro Ciro Pertuzzi Me siento muy representado En la forma Hasta de A veces cuando uno Compone La melodía De la voz Y por dónde la lleva Yo me siento muy Una gran inspiración Siempre para mí Toda la vida Después A ver A quién más No sé No sé Bueno El mono Capanga Es un loco lindo Un loco lindo Que Yo ya lo escucho Yo creo que Debe ser Debe ser divertido El mono Hasta cuando duerme Te lo juro Debe ser divertido Hasta cuando duerme Y Ay Después no sé Me agarraste Una buena pregunta Porque no me la esperaba ¿Quién más? No sé Alguien que cante No sé Puede ser un No sé Puede ser afuera también O puede no estar vivo Ah Bueno Pará Entonces empecemos de nuevo Joey Ramón Empezó por ahí Yo creo que A Joey A Joey Me encantaría Qué Qué tipo Qué persona O sea Un tipo que Muy Muy particular En la historia del rock Viste Muy particular Dámelo a él Dámelo a No sé Dámelo a Lennon Y dámelo a Mick Jagger Qué sé yo ¿Me entendés? Te agarro tres así Te agarro tres así Me muero Me muero con la fonética De Jagger Sí No, no, no Me encantaría Me encantaría Aparte Muy británico el hombre Muy británico Así que sí Así que sí Sería esa la terna Si se puede ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, no ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar, no? Soñar no cuesta nada Decía Kevin Shulhansen Tal cual Así que Así que esa sería mi terna Sí ¿Cómo ves a Sensapilo en el 2021? Ojalá que tocando por todos lados Así te lo digo Ojalá que tocando por todos lados Por suerte Tenemos Estamos empezando a Estamos trabajando en lo que quizás salga Un EP De reversiones nuestras Para mitad de año Si todo va bien Y tenemos ganas de ya empezar a laburar Que tenemos material nuevo Poderlo empezar a laburar con Pablo Pablo Hueve Para así quizás en el 2022 Podamos ya plasmar O empezar a grabar el cuarto disco Eso por un lado Y por el otro Te repito La necesidad de salir a tocar por todos lados Porque estamos Si hay algo que extrañamos En nuestra casa Que es el escenario Bueno, los espero pronto por acá El año que viene Estamos hablando Ya te digo Te voy a recordar Yo corto ahora con vos Y le voy a decir al manager Hacele llegar un disco de Sensapilo ¿Cómo no? Escribirme por privado Yo te paso los datos Los que quieras Perfecto Perfecto, dale Y bueno, sí Nos vemos el año que viene Ojalá crucemos los dedos Que podamos vernos el año que viene Y estar tocando en Rosario Que es una hermosa ciudad Para terminar Te dejo el espacio Para que invites A la gente Porque esto después se baja Se sube y demás A que escuche el disco Dónde lo encuentra Cómo lo busca Y demás Muy bien Muy bien Bueno, pueden encontrar a Sensapilo En las redes sociales Sea en Instagram En Facebook O en Spotify Como Sensapilo Como suena Así el nombre de la banda En YouTube Que tenemos muchos videos Muchos, muchos, muchos Nos encuentra como Sensapilo Música El tercer disco Lo pueden escuchar En todas las plataformas digitales Y ya prontamente También van a estar Los otros dos discos Que nos faltan En todas las plataformas digitales Así que van a poder Escuchar la discografía Completa de la banda Y muchas gracias Por el espacio, caballero La verdad Muy a gusto Con la nota Muy a gusto Con el espacio Y con la onda Por sobre todo En serio Me sentí muy a gusto Como charlando con un hermano Así que gracias No, de nada Un placer Entrevistarte El espacio queda abierto Para lo que necesiten Cuando lo necesiten Y te vuelvo a repetir Nos vamos a estar viendo segura Estoy seguro Que el año que viene Nos vemos Pero en personal Dale Genial, loco Te tomo la palabra, eh Te mando un abrazo gigante Un abrazo Nos vemos Nos vemos, loquirra Chau, chau Chau, loco